Amigos, aquí Lalo Rivera. Sí hay otro rumbo en la educación, porque es un pilar fundamental en el desarrollo de Puebla de nuestros niños y jóvenes. La educación dignifica la vida de las personas y disminuye la desigualdad. Sin embargo, es inadmisible que en nuestro estado 5 de cada 10 jóvenes no están estudiando la educación superior. Además, en el 2022, al gobierno federal se le ocurrió eliminar el programa de escuelas de tiempo completo. ¿Saben a cuántas niñas y niños poblanos afectaron con esta decisión? A 90 mil. Por eso estoy convencido de que sí es posible mejorar la educación con el apoyo de padres de familia, de la mano con miles de maestros y maestras, quienes todos los días recorren cientos de kilómetros para llegar a todas las escuelas en nuestro hermoso estado. A ustedes reconozco su compromiso, profesionalismo, amor y respeto por su profesión. Les propongo algo. Hagamos equipo. Es por Puebla y los poblanos, porque estoy seguro que sí hay otro rumbo para Puebla.